Una cama también, porque son dos en total. Bueno, en fin, un ratito vamos a hablar acerca de esta cuestión. Antes nos comunicamos con Guillermo Parodi, que es el secretario adjunto de UTE Cetera. Buen día, Guillermo, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Sabemos que su gremio convocó al paro, hoy es la segunda jornada consecutiva en rechazo a la presencialidad en Capital Federal. La duda que nos queda, Guillermo, es, ¿clases virtuales están dando los docentes que pertenecen a su gremio? Hoy no, hoy estamos en paro. En realidad lo que nosotros estamos pidiendo es poder dar clases virtuales, respetar el decreto de necesidad y urgencia presidencial, que estipula que por 15 días, es decir, por dos semanas, se suspenda la presencialidad para tener clases virtuales. Claro, pero ¿no hay una contradicción ahí, Guillermo? Porque el decreto, y mismo Alberto Fernández, está pidiéndole a los docentes y, bueno, en el sector del AMBA, a los chicos que no vayan a la escuela porque van a poder seguir educándose de manera virtual. Y ustedes no están haciendo lo segundo tampoco. No, eso es una medida que tomamos hoy porque precisamente lo que hizo el gobierno de Rodríguez Larreta es incumplir el decreto presidencial. Sí, pero ustedes también lo están incumpliendo, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Digo, ustedes también lo están incumpliendo el decreto presidencial porque Alberto Fernández, lo que escribió en ese decreto es que las clases continúan de manera virtual. Y si ustedes tampoco están dando clases de manera virtual... Lo que pasa es que no nos dejan dar clase virtual. Ese es el tema. ¿Por qué? Por eso es porque están convocando a la presencialidad en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, el docente que quiera dar clase virtual, si hoy un docente quiere dar clase virtual, el gobierno de la ciudad ya dijo que le va a descontar el día. Estamos discutiendo una medida sanitaria. Ustedes recién pasaban el informe del director del hospital. Vemos cuál es la situación en la Ciudad de Buenos Aires. El Consejo Federal, que son todos los ministros de Educación del país, de los cuales la ministra de Educación también forma parte, firmó el año pasado una resolución que establecía en el famoso semáforo epidemiológico, que hablaba que cuando había más de 200 casos cada 100.000, cada 14 días, había que pasar a la virtualidad. Hoy en la Ciudad de Buenos Aires no estamos en 200, estamos en 1.000. Y con una curva que va creciendo. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es que hay que cuidar la salud de la población. Se repite que la escuela no es lugar de contagio, pero la escuela implica circulación, circulación de estudiantes, de docentes, uso del transporte público, de familia. Sí, los argumentos, digamos, a favor de suspender la presencialidad, están claros, los dijo Alberto Fernández la otra vez. También le agregó esa cuestión de en los recreos los chicos se cambian de barbijo, medio raro. Pero sí las cifras son importantes, ¿no? La que está dando usted, hay razones de un lado y del otro, nos quedan claras. Pero lo que queríamos aclarar era esta cuestión de que tampoco UTE está dando clases virtuales. Usted dice que es porque el gobierno porteño no los deja. O sea, si el gobierno porteño les diera las herramientas para poder dar clases virtuales, ¿las estarían dando? Digo, porque esto va para largo, ¿no? Hasta que defina la Corte Suprema. Por supuesto, nosotros lo que queremos es eso. Mirá, para que tengan claro, en realidad nosotros podemos dar clases en forma virtual dentro de 15 minutos, si nos dejan. Ajá, ok. El tema es que hay una decisión de que en la ciudad no cuidar la salud, no cuidar la vida, lo vemos con muchas preocupaciones. Entiendo. Guillermo, la última pregunta. Esto ahora va a quedar en manos de la Corte Suprema. La Corte todavía no llegó a ninguna resolución. Hay acuerdo, el gobierno nacional y el porteño, en que lo que falle la Corte se cumple. A diferencia de este tribunal, contencioso administrativo, que el gobierno porteño dice sirve, el gobierno nacional dice no tiene jurisdicción. Pero digamos, cuando falle la Corte ya se terminaría esta discusión. Mi pregunta es, si la Corte falla a favor de la presencialidad, ¿ustedes levantan el pago automáticamente? Vamos a ver cuál es el resultado del fallo. Hay que ver. Además, hay otra presentación que hizo el Procurador General del Tesoro, también en los tribunales federales. Hay muchas instancias. Sí, no, pero Zanini hizo la presentación para desacreditar, por así decir, el tribunal porteño. Exacto. La Corte, por eso le digo, si la Corte falla a favor de Alberto Fernández, por así decir, queda claro que, bueno, se suspende la presencialidad en las aulas porteñas. Pero si falla a favor del gobierno porteño, ¿ustedes qué hacen? Vamos a analizar los fallos, vamos a analizar qué es lo que se decide y en vez de eso vamos a resolver. Bueno, está bien, esperaremos ese momento. Tenemos presente que lo que tenemos como meta nosotros es defender la salud y la vida de los y las porterias. Ok, clarísimo. Guillermo, gracias por su tiempo. Muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Vamos a ver cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires.